Bueno, perfecto. Acabo. La idea nace con Santi, mi socio, que él es DJ. Fue DJ toda la vida. Éramos compañeros en el colegio y él siempre era el que ponía la música. Después empezó a crecer, empezó a trabajar en una empresa de DJs, ponía música en Pachá, Kikes, etc. También ponía música en desfiles de moda de marcas. Y lo que pasó es que a una, dos, tres marcas seguidas le empezó a pasar lo mismo. Que ponía música en el desfile, terminaba el desfile de moda y el gerente de marketing de esa marca le decía Santi, muy buena la música, quiero esa música para mis locales. ¿Me das un pendrive con las canciones? Y Santi le daba el pendrive. Tomá, me pagaste para la fiesta. Tomá. Pero la tercera vez que le pasa fue como, ya hay una tercera marca que me está pidiendo esto. O sea, las marcas todavía no están teniendo esto resuelto. Es, ¿qué música es la que se adecua a la experiencia de compra? Y ahí fue como que se le ocurrió a Santi, bueno, quizás hay algo que puedo empezar a explotar y puedo empezar a venderlo a más personas, a más marcas. Y ahí fue que empezó a cranearlo, justo me encontré con él por una de esas cosas de la vida. Me cuenta, yo estaba con otro emprendimiento, me cuenta un poco de eso y me pareció espectacular la idea para llevarla más a una app que sea fácil de implementar, incluso llevar a muchos países sin necesitar algo físico. Y ahí empezamos a cranear. Descubrí que había una empresa de cotiza en bolsa en Estados Unidos que hacía solo música para negocios. Con lo cual fue como, acá hay un negocio de la gran siete y no la estoy viendo, no me estoy dando cuenta que esto podía existir. Así que empezamos a armarlo y bueno, y ahí nació. En BrandTrack nos dedicamos a ayudar a las marcas a potenciar la experiencia de compra a través de la música. Es decir, esa música que vos te ayuda a quedarte más tiempo en un local o que en un restaurante te hace pasarla bien o mejor. O al revés, esa música que no te espanta como a veces muchas veces te puede pasar que vas a un local y odias la música que está sonando. Bueno, ayudamos a cuidar esa experiencia, a curarla con contenidos musicales adecuados. Al mismo tiempo, ayudamos con la app a controlar que ninguna tienda pueda sonar otra música. Que ningún empleado del local, que quizás no le gusta tanto el perfil musical que se eligió para la marca, cambie para otra cosa. O poder incluir avisos comerciales, o poder tener, digamos, reproducción offline sin necesidad de conexión. Al mismo tiempo, tener cubiertos los derechos. Que es todo un tema para los locales, hoteles o restaurantes, que necesitan tener los derechos cubiertos de la música, ¿no? Y emprender es estar en crisis continuamente. Todos los días. O sea, casi que no puedo pensar en ningún año que no haya tenido crisis con el proyecto. No haya tenido crisis diciendo, soy capaz, primero, de la parte más personal, soy capaz de llevar esto adelante. De ser, digamos, un fundador capaz de llevar una empresa a conseguir inversión, a conseguir clientes, o a abrir países. Después, ¿el negocio está bueno? O sea, realmente la pegué en el negocio. Porque quizás estoy buscando un negocio que no, estoy tratando de forzar un negocio que no rinde para tanta escala. Nosotros siempre pensamos y armamos Grand Track para algo que escale internacionalmente, para que escale a todos lados. Y la verdad es que siempre entro en crisis porque esas crisis también me generaron cambios. Generaron cambios porque el emprendimiento exige continuamente, o me exigió a mí continuamente, decir, che, por acá no va, vamos por otro lado. Che, por acá no va, vamos por otro lado. Y así estoy todos los años. Tres cosas que para mí son fundamentales, especialmente en un equipo chico. O sea, hoy somos 18 personas en el equipo. Y para sumarte a un equipo de 18 personas que rema con dulce de leche todos los días, y yo te diría que necesitas tres cosas. Uno, que haya fit cultural. O sea, que peguemos, que haya fit en términos de, estás en una startup, te gusta entrar a una startup, te gusta entrar a un lugar donde vas a ponerte la camiseta, donde vas a ponerte la camiseta y vas a crear vos mismo. Y en ese sentido, crear vos mismo, el segundo punto, cuando hay fit cultural y demás, es que tengas confianza en vos mismo. Porque eso es como, estás en una startup que vas a crear desde tus propias manos. No estás todo armado, probablemente hay un montón de cosas que van a estar mal. Que vas a llegar y vas a decir, está mal esto, cómo está. Y es probable que esté mal. Pero necesito que confíes en que vos sos capaz de poder lograr y poder hacerlo. Y en tercero, obviamente que tengas los conocimientos que necesitamos para que desarrolle las tareas o los objetivos que necesitamos. Somos todos libres y también los negocios son así. Este negocio puede fracasar. Y acepto eso. Por un tiempo, ¿por qué te lo digo? Porque un tiempo me sentía re mal por eso. Sentía, uy, la cosa va mal y voy a tener que despedir a alguien. Y yo no quiero despedir a nadie. O sea, si es parte de mi equipo y estoy contento con esa persona, para mí la parte más difícil es cuando tengo que despedir a alguien porque la plata no me da. Porque hicimos un cálculo mal de quizás las próximas ventas y los próximos ingresos y los próximos costos y tenemos que recular un toque. Y eso me mató. Pero después aprendí que, bueno, yo tengo que apostar por que el negocio crezca. Y parte del crecimiento es, tiene esta curva más... No es derecha para arriba, ojalá por la derecha para arriba. Pero en nuestro caso no lo es. Entonces, siento esa responsabilidad, pero no me pesa de una manera que me cargue, que me frene y me limite. El animarse a lanzarse por más que no tengas el producto terminado. Un cliente muy importante, y no lo voy a nombrar. Un cliente muy importante nos llama para que vayamos a implementar el primer cliente que tuvimos. Vayamos a implementar, cerramos el contrato, espectacular, felices, vamos a implementar. Y cuando implementamos, empieza a sonar la música. Estaba el que nos contrataba ahí mismo. Empieza a sonar la música en la tienda, una tienda grande. Y la música sonaba trabada. ¿Viste? Como tat, 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 traba la canción. Imagínate, estaba la tienda abierta. O sea, mucha gente en la tienda dijo, saquen eso, saquen eso. Entonces, bueno, sacan eso, silencio, y nosotros nos miramos diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Lo que me di cuenta es que en ese lugar el internet no era rápido. Era, digamos, no era rápido para bancarse streaming. Había hecho una app que era solo para streaming. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, a ver, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, le dijimos a la persona que vaya a la tienda a recorrer a ver si sonaba, a ver qué tal la música sonaba, si lo probábamos de nuevo. Lo que hicimos, en vez de poner nuestra app, pusimos un iPod sonando poniendo la música. Y le dijimos, ¿está sonando ahora? Sí, sí, está sonando, nos dice. Listo, espectacular, quede tranquilo que ahora ya está funcionando. Lo que nos pasó es que nos volvimos a nuestras casas y nos pusimos a desarrollar en tiempo récord. Era viernes, el domingo ya estaba volviendo a la tienda a instalar la aplicación, sacar el iPod, instalar la aplicación para que funcionara. Bueno, ya funcionaba sin necesidad de streaming. Y eso fue como, bueno, al final, si le hubiésemos dicho que no nos funcionaba y nos íbamos, todo mal. Si no hubiésemos cerrado el deal porque no teníamos todavía el producto, no hubiésemos avanzado. Sin embargo, gracias a este tipo de cosas lo logramos. Hay una empresa que cotiza en bolsa. Que se dedica a esto, en Estados Unidos es la más grande del mundo. Tiene 800.000 tiendas como clientes. De hoteles grandes, restaurantes y demás, y retails. Y lo que dije, bueno, si esta empresa es la que el día de mañana me va a comprar como objetivo, como uno de los objetivos para desarrollar la empresa, bueno, les mandé un mensaje. Le mandé un mensaje al presidente de esa empresa. Diciéndole, hola, estoy desarrollando Brandtruck y me interesaría saber qué tengo que hacer algún día, no, qué tengo que hacer para que algún día ustedes me quieran comprar. Me responde por mensaje diciendo, hablemos por Skype. Yo no lo voy a creer. O sea, el presidente de esa empresa cotiza en bolsa respondiéndome a mí, pendejo, que recién arrancábamos con Santi. Bueno, acordamos una fecha, Skype, abre el Skype, el otro lado, el presidente, en video, se veía el fondo, viste, la oficina gigante, inmensa. Y yo tenía que mostrar mi video y estaba en mi casa, una pared de dos por dos, no sabía qué hacer, abre el video, viste, parecía que era una oficina mentira, no sé. Bueno, hablando con él, me cuenta, me dice, mirá, para que, para, me interesa Latinoamérica, nosotros no estamos mirando Latinoamérica porque es Latinoamérica y se me es, decía el presidente, me acuerdo, es mucho lío, pero si ustedes lo logran unificar, puede ser interesante comprarlo. ¿Cuántos son ustedes en el equipo? Le dije, bueno, somos 10. Mentira, éramos dos nada más. Ah, pero son muy chicos todavía. Claro, no sé qué habrá pensado la persona, pero lo increíble fue que hablé, que pude tener info sobre un potencial comprador del futuro, pero por lo menos, más como directriz, como orientación, ¿qué buscan este tipo de personas? Bueno, eso fue increíble. Siempre nos decían, ¿no? Rodéate de los mejores, o sea, contratá a la mejor gente que puedas, que forma parte de tu equipo. Y lo empezamos a hacer, y haciéndolo, y hoy tenemos un gran equipazo, y estamos felices, pero eso es todo un desafío también, que ellos confíen en nosotros y que nosotros podamos delegar en ellos un montón de las cosas que antes teníamos nosotros como en nuestras manos. Bueno, todo ese desafío de aprender, de equivocarnos, de pegarnos contra las paredes, de charlas también intensas, profundas, pero de mucho aprendizaje. Y eso es ante todo como que lo que más valoro de esta experiencia. Para mí, como ser emprendedor, fue un aprendizaje continuo que no para. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!